Hola, mi nombre es José Mendoza, soy el fundador líder del Eiffel Chufe. Cumplimos 29 años, esto empezó como una aventura por Ecuador, y actualmente estamos en Europa importando las marcas más importantes de las fábricas más grandes, con la calidad, con las normas que el mercado exige. Somos una empresa peruana con 29 años, en el cual importamos las mejores marcas de Asia, de Europa, de América. En este momento vamos a presentar una de las marcas importantes, que es la marca Mene, que es una marca con normas, tenemos el 80% en el mercado peruano, somos líderes de esta marca. Tenemos diferentes amperajes, tenemos diferentes modelos, enchufes, tomacorrientes, casas de potrat, la marca, la línea que también tenemos importante, que es la línea AMA, que también son muy importantes para el uso de la construcción y la minería. En esta vez vamos a presentar la marca Hager, que es una marca alemana, Fransel, tienen sus fábricas en Europa, y fabrican todo lo que es la parte de interruptores, tenemos la línea también de diferenciales, y es una línea de alta calidad, muy alta calidad para el mercado peruano. Con 29 años en el mercado, somos líderes de muchas marcas, en esta oportunidad vamos a enseñar la marca solera, que es la marca española, es una marca de tableros especiales, tiene una gama muy grande de tableros en patrón, que son para uso de residenciales, también tiene las cajas de pate, que son cajas también que se usan en el mercado, son productos muy duros, de alta calidad, se trabaja bajo normas muy exigentes, también tenemos acá las extensiones, que son también para el mercado, para trabajar en la industria, metal mecánica y otros productos que el mercado exige. Vamos a presentar esta marca Levito, la marca Levito es una marca de Estados Unidos, que la distribuimos, la importamos hace 20 años, esta línea es una línea muy especial, que se vende en el mercado de residencial, comercial e industrial, podemos ver acá los colores naranja, que todos tienen un significado que van a cada sector, no tenemos las placas hermétricas, no podemos tener acá en la línea también de enchufes, que se vende mucho en el mercado, en todo lo que es la parte residencial, comercial. Tenemos acá también la línea de placas, placas de nylon, placas de aluminio, que son productos también de alta calidad, estamos hablando de productos de alta calidad, que son especialmente para sectores muy especiales, que es la marca americana Levito.